Hola a todos, soy yo, Michel de Francia, ¿cómo van? Si se acuerdan de mí, había hecho un video hablando bonito sobre Colombia y de los colombianos. Ahora mismo me encargo a hacer muchos videos en Colombia, otra vez sobre los colombianos y sobre el país, pero estando aquí, entonces tendré muchos videos estando en Colombia, haciendo muchas actividades, como por ejemplo probar la gastronomía colombiana, ir a lugares bonitos de Colombia, ir de rumba en Colombia, o sea, muchos videos sobre cosas muy interesantes. Entonces, espero que también se suscriban y que estén pendientes de los videos. Además de esto, cada comentario, sugestión que me van a dar, por ejemplo, si me dicen, pues podrías probar, no sé, el cuí del pasto, o probar, no sé, algo, o ir a un lugar específico, intentaré cumplir esto. Entonces, cada sugestión estará bienvenida. Bueno, entonces no olviden poner un like y suscribirse, y muchas gracias por todo. Que estén muy bien.